Nosotros hacemos exclusivamente aquí en el ámbito de la Rural. En la Rural Rural. Sí, señor. Muy bien. Y ya, ¿cuál es por último la expectativa de lo que va a ser el inicio? Sí, ustedes tienen a la vista, ¿verdad? Sí. Está muy linda. Muy, muy bien estar en la preparativa. No tenemos más de estar, ¿verdad? Sí. Eso nos indica que se va a hacer todo un éxito la de la Rural Rural. Bueno, principalmente porque estuvimos parados durante dos años, ¿verdad? Y yo creo que la EFA Mambaí se viene con todo y es un patrimonio que tenemos que cuidar y es un orgullo para todos los mambaíenses. Gracias, licenciado, por su tiempo. Muchas gracias.